Esloras, vas a ver barcos Es una Visión 165 Es una lancha que en su gama de medidas es muy amplia comparada con otras lanchas Ganamos un buen confort en el Copic y un Open muy grande Así que destaca por esas medidas Si logramos que de la 150 a la 165 una mayor amplitud Y eso nos da un público más exigente Esta lancha está construida en fibra de vidrio Y está hecha en forma artesanal Así que es una lancha fabricada toda propia en el astillero Está compuesta por dos butacas giratorias Un Open para tres personas Y dos asientos laterales en popa alrededor del motor Para completar las ocho personas que pueden participar en esta lancha Generalmente se arma con dos butacas porque te da una mayor amplitud en el Copic En prueba es un Open Que pueden ir tres personas cómodas Está habilitada para ocho personas Estas lanchas las armamos con un color de casco diferente al de la cubierta O sea le damos la posibilidad de que en el casco le den un color más llamativo o más centrado Y después una cubierta blanca que se puede alternar con tapizados también al tono del casco O un color que ellos eligen Así que lo que tenemos es más variedad de lonas y de tapicería Que eso lo podés agregar al mismo estándar ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo El rango está entre el 75 HP y 115 HP El equipamiento es un equipamiento estándar Que trae el confort de la lancha con luces Bomba de achique Trae toda la tapicería náutica Se le puede adaptar a eso un tono de proa Un Bivini Todo eso es un excedente de este modelo Se puede agregar barra, estéreo, ecosonda, VHF Son todos adicionales que se pueden agregar a esta lancha Y es el público que empieza Que empieza a navegar y quiere andar tranquilo por el delta Así que es una medida media Es una medida chica Entonces te da mejor navegación Y más tranquilidad a la hora de salir Generalmente lo usan para pescar O para hacer deportes acuáticos O ir a pasear a un parador en la isla En general lo usan todas familias con hijos Y van todos bien equipados Hemos crecido bastante Gracias a la publicidad que hemos hecho en el astillero Y a la continuidad Y a la continuidad del trabajo Que eso nos da Nos da una alegría enorme Porque uno crece de abajo Y esto se va creciendo de a poco Y se va llegando a todos los sueños de uno Lo importante acá es decir que la embarcación Tiene una navegación impecable Para la medida Y el confort que tiene adentro Supera cualquier otra marca Así que que se queden tranquilos La gente que la quiera probar Hay disponibles en el astillero para probar Y lo va a ver cuando la nave Comunidadnautica.com Sumate Sé parte de este mundo Después de navegar en las aguas del delta del Paraná A bordo de esta lancha del astillero Visión de Argentina Pasamos a los comentarios finales Mencionando en primera instancia Sus características más importantes Tiene una eslora de 5 metros con 26 Y una manga de 2.08 metros En cuanto al calado es de 40 centímetros Con un puntal de 1.01 metros Su peso sin motores de 450 kilogramos Con un tanque de combustible de 70 litros Un rango de potencia de 75 a 115 HP Con una capacidad para 8 personas Un concepto joven y dinámico Le otorgan a esta lancha mucha personalidad y estilo Las líneas de diseño exterior Definen una marcada y actual tendencia americana El interior es muy confortable Y teniendo en cuenta su manga De poco más de 2 metros Presenta espacios amplios Transitables Y con abundantes lugares de guarda La configuración de asientos de la unidad Que estamos mostrando hoy en esloras Es de una butaca giratoria para el timonel Y un back to back para acompañante Aunque se puede optar por otra combinación El tablero es sencillo, compacto Y armoniza correctamente con la zona frontal Debajo del parabrisas envolvente La calidad de los tapizados es excelente Y en este caso son de color camel Que le sienta muy bien el conjunto Pasamos ahora a la prueba de navegación Esta unidad que nos presentó el astillero Hace unas semanas Está equipada con un Mercury 4 tiempos De 90 HP Un confiable motor de 4 cilindros en línea De 2.1 litros de desplazamiento Con una hélice original de paso 17 pulgadas Y con un peso de 163 kilogramos Esta potencia intermedia instalada Le permite a la visión 165 Un desempeño excelente Tiene una rápida salida a planeo E inmediata respuesta a la aceleración Es dócil para la conducción Y responde muy bien a las exigencias Estructuralmente es una embarcación muy sólida Carece de ruidos y vibraciones Dobla muy bien Y responde eficientemente ante los cortes de ola Pasamos ahora a los registros obtenidos con el GPS A 3000 RPM obtuvimos una velocidad crucero De 20 nudos en promedio La máxima potencia está en las 5800 vueltas Donde alcanzamos 38 nudos de velocidad Un cálculo estimado de consumo Indica unos 10 litros hora a velocidad crucero O sea a 3000 RPM Concluyendo La visión 165 es una excelente y versátil lancha open Ideal para todos aquellos que buscan calidad Confort y prestaciones La fabrica el joven astillero Visión Que viene haciendo muy bien las cosas